En el día de hoy Tuya, tuya, tuya Mi madre Tuya, tuya Tuya, tuya Qué hijo de joder Un minuto hoy es la mierda Que vos estás filmando? Si Estamos subiendo en el volcán y acabo de hacer erupción Ni el ruido hace, ¿no? No te digo yo que ese humo lo hacen los japoneses Gracias por ver el video